¡Eso es el partido! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! Después del empate, por 1-1 frente a Boca, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Yo creo que no se puede evaluar demasiado, sobre todo de cómo estaba la situación climática, del campo de juego, sobre todas las cosas. Era muy difícil jugar, los dos equipos intentábamos jugar por arriba para tratar de poner la pelota en campo rival y a partir de ahí generar alguna situación que pudiera provocar el error defensivo. Yo creo que es la única manera de analizar un partido de estas características, más allá de todo lo que sucedió en el partido. Después podés contabilizar las situaciones que se generaron a favor y en contra, pero bueno, desde el juego no se puede analizar demasiado. Pero por ahí sí contabilizamos las situaciones que se han generado a través de lo poco que se pudo jugar, creo que fuimos, o tuvimos por lo menos, algunas situaciones más de poder concretar. Y ya había 60.000 personas en la cancha, ¿no? Era una situación algo compleja para aquellos que tenían que decidir. La pelota, más allá de que no rodaran en el campo, dentro de todo se pudo jugar por arriba. Eso no facilitó el espectáculo, obviamente. Y bueno, me queda esa sensación de que si hubiésemos estado en condiciones normales, el partido podía haber sido mucho mejor y creo que hubiese sido mucho más favorable para nosotros. Tal vez era un partido muy complicado para el árbitro también, ¿no? No era un partido fácil de manejar. Cuando vos ves dos equipos dentro que batallan y despliegan con mucho riesgo su físico, no es fácil para el árbitro. Más allá del error que por ahí creo que dio la sensación de que había sido penal, porque con el movimiento, hasta yo pensé que había sido penal, porque el movimiento es claro con la mano, pero después determina que no le pega. Se puede que se haya equivocado. Después hay un gol nuestro, un orzai que cobran a Sánchez, centro a Teo, que no estaba en orzai, y por ahí se equivoca también el Leiman en levantar la bandera. Yo creo que también ahí se equivoca, pero bueno, en definitiva los árbitros se equivocan y nosotros también nos equivocamos y todo el mundo se equivoca. Y en estos partidos todavía mucho más, ¿no? Porque están al límite, juegan al límite. ¡Gracias!